Ey, mano salva, dice Ey, el que no falla ninguno Ha llegado el artista con el primer tema Ya soy number one en la lista Diciendo que eres mejor Lo que genera sonrisas Si te duele que tu gente Ahora canté mis pistas Pero siempre estoy fresh Andando sin estrés Soy un crack en el traffic Maradona con la 10 Que me lancen lo que quieran Los azotos sin estrés Soy una combinación de Tyson Pal 96 Sin prenda yo vi Yo yo pago a los tuyos Me reniego a los maleantes Yo simplemente fluyo Tu chica me testeda Diciendo que flow es tuyo Que quería sentirse libre Como oruga sin capullo Solo tengo 18 Y la agenda ya está llena El que me apoyó en la mala Ahora es mi mesa escena Muy menor con futuro Y sin queigo ya no son pena Sigo luchando por esto Y la fama solita llega Que como lo hago yo De una forma muy discreta Pronto mis temas Sonando en las discotecas Quieren hacerlo igual Pero les falta la receta Ya subí de level Que mi cholla no son puerta abierta Barrelo fácil Ya hace parte de mi zambito Renuevo el estilo de todo Ya es muy clásico Dicen tener lujo Si a cualquiera le doy castigos No presumas cubana Sabiendo que son de plástico Soy la joya Que no se saca De cualquier mina Hablando espaldas De los tuyos No demuestras el tan real Si te escuchan Lo más probable es que rían Mucho poder favorito Y te encuentro en cualquier esquina Tú das pena De buena que tú das pena Suena hasta mejor el tema De la macarena Que me enciendan con cerillos Que se forme una candela Si soy el viento que borra Tu nombre escrito en la arena Ey Tu nombre escrito en la arena Como Jordan y Rodman Rompiendo en la cancha No hay comparación Siempre ando en banda ancha No le voy a dar ni la revancha Ando con Don Quijote Y no es el de la mancha Que tú eres fake Eso se sabía Un estilo fresco Y me dan la membresía Que te pagan 10 pesos Dime que porquería Te pagan y sacas Cota a gota Lo de día Me encanta Formar el mierdero Hay en Mussolini No te mato Solo te doy vacaciones Se trata de respeto No de composiciones Voy a pagar a quien te da La regalea de tus canciones Trilín Nosotros no hablamos con veitiles No aguanta la presión Fluciria con los misiles Si hablamos de comparación Esto no es un simile Ustedes son Q&Q Y nosotros Richard Milly Vienen y trabajan Ni compones Y aún resaltas Que eres de los mejores Te falta Para alcanzar Igualar ese level Y meterte Entre los campeones Pasto Mira como rapeo Astucia para rimar Comparado con Morfeo Si Los vídeos los orfeo Y me muevo como abeja Pilla como golpeo La minora Que la cara te borra El que ni una rima Se ahorra No sé que es más falso Si tu Jordan sentado O el 84 de tu gorra Les dueve y ya no escampan Taltan Cuando me ven ya no cantan Salgan Que ando fresa Ellos saben quién es 501 Granada en el mapa Tú das pena De buena que tú das pena Suena hasta mejor El tema de la macarena Que me enciendan Con cerillos Que se forma una candela Si soy el viento Que borra tu nombre Escrito en la arena Arsene La M y la S Poniendo a granada En el mapa La M y la S La M y la S La M y la S La M y la S